Estamos aquí en la Blanquita, ubicación del proyecto Opisipo de la Murrí. Estamos trabajando con un grupo de 30 personas, donde 25 personas son los combatientes de la FARC, 5 civiles. En este grupo son 26 hombres, 4 mujeres, trabajando en esa parte, estamos trabajando por pareja. Para mí ha sido lo mejor porque nosotros no habíamos vivido esta experiencia. Esta experiencia no la habíamos vivido y me parece muy bien porque hemos sentido el apoyo, el calor de todos, del abono, de todos los que nos han ayudado para este proyecto. Y ahí vamos, ya tenemos los pececitos creciendo, animados, yo estoy muy animado y todos estamos muy animados sobre este proyecto. Y la idea es de crecer, de crecer. Viendo que esos peces aquí, o sea, el clima, es un clima bueno para sacar estos peces. Y estos peces deben de salir rápido porque se ve el rendimiento de los animalitos que van creciendo. Este proyecto es algo que lo pone a uno a pensar que en el futuro se iba a tener una forma mejor para vivirlo. La capacitación es muy buena, o sea, uno aprende mucho y ahorita que uno ve los pescaditos ya como están de grande y todo eso, pues yo creo que es algo que nos motiva para este nuevo paso que dimos. Yo me siento bien, contenta, porque de todas maneras hemos sufrido mucho y en estos momentos, pues, mi familia, toda era de la guerrilla. Y ahora, pues, que se vino ese proceso de paz y todos estos proyectos debemos de aprovechar.